Alexis, ¿cómo estás? Memo Zavala de TUDN Pues preguntarte ¿Cómo llega Chivas a este partido después de lo que sucedió en el primero? Es un duelo a matar o morir este que te alcanzas ¿Y cómo llegas tú también? Porque sigues en ese proceso de integración para ponerte a punto en el mejor nivel ¿Cómo viene la cosa contigo? Hola Memo, en primero todos mis compañeros junto a todo el cuerpo técnico venimos con esa convicción de poder sacar un buen resultado sabemos que va a ser un partido complejo, un rival que tiene muchas particularidades sobre todo tiene jugadores que pueden marcar también mucha diferencia y bueno, en lo personal me siento bien, me siento contento ahora que ya puedo estar de regreso junto a todos mis compañeros, trabajar al parejo yo creo que me ha ayudado muchísimo si bien o mal no hice una pretemporada como tal me he adaptado a las circunstancias que me han tocado he trabajado por fuera durante mucho tiempo pero ahora me siento bien me siento fuerte me siento con mucha confianza y trataré de seguir trabajando trataré de apoyar a mis compañeros de sumar de poder aprovechar los minutos que me den y bueno, así poco a poco me voy a ir a poner en mi mejor versión en mi mejor nivel y siempre trataré de aportar mi granito de arena Alexis, Adán Manzano para Telemundo Can City tú que estuviste a nivel selección nacional y ahora en clubes y vives esta rivalidad de jugar contra el fútbol de Estados Unidos y bueno, más allá de ganarle también porque es un oponente para Chivas ¿cómo vives esta rivalidad de enfrentar a los equipos del país vecino? Sí, es algo muy bonito algo muy especial sabemos que hemos crecido bastante las dos ligas siempre que venimos con la selección tratamos de siempre ganar de sacar buenos resultados ahora es lo mismo nos enfrentamos una vez más en un torneo que conocemos que sabemos cómo juegan los rivales y sí, hay que tenerles mucho respeto porque han sacado muy buenos resultados al inicio de este torneo pero eso todavía no termina sabemos que queda mucho camino por delante siempre es una competencia muy sana siempre es jugar terminar el partido ganes o pierdes siempre hay que tener la cabeza bien en alto y estar totalmente agradecido y ahora que podemos otra vez competir contra el MLS es algo muy importante para nosotros y es un parámetro también para nosotros Sol Rojo de la Positiva Radio Alexis, bienvenido buenas tardes mi pregunta es cómo te sientes tú comprometido porque eres un referente importante dentro del club y de la liga MX lo que es el club Guadalajara qué tan grande es tu compromiso con el equipo para mañana llevar una victoria sabiendo que si así es van a la siguiente fase sí sé que tengo una gran responsabilidad no solo yo tengo 10, 11 compañeros que también están dentro del terreno de juego más los que están en la banca yo creo que sabemos lo que nos estamos jugando sé de lo que tengo que hacer mañana en el terreno de juego si bien o mal como te repito estoy apenas tomando ese ritmo que necesito pero desde una sé todo lo que tengo que hacer todo lo que tengo que sacrificar para sacar el resultado y bueno estoy con toda la confianza que puedo marcar la diferencia en una jugada que pueda ayudar a poder dar una asistencia para que el equipo pueda ganar pero pero eso no se habla se muestra dentro de la cancha y bueno voy a dar todo de mí para poder apoyar para poder sacar el resultado y estar en la siguiente ronda junto a todo mi equipo Bueno como no tenemos más preguntas acá en la sala vamos a ir a Zoom y comenzamos con Rodrigo Camacho te hablo del micrófono por favor Rodrigo dale Gracias buenos días buenas tardes Rodrigo Camacho de Fox Sports que tal Alexis gusto saludarte conocimos también parte de lo que le contabas a una de nuestras compañeras en una entrevista que tuviste sobre cómo has crecido también como persona junto con el profe Pauno de responsabilidades que te ha dado el rol que quiere que tengas también un poco en la plantilla quería preguntarte si nos puedes platicar un poco de eso cómo te ha caído esa evolución también de ser un pues entre un jugador diferente y una persona diferente también ahora con este Chivas y con esa responsabilidad o con ese rol también hasta dónde crees que pueden estar tus propios alcances con este club hola Rodrigo sí bien me ha hecho bastante bien desde que ha llegado Pauno todo su cuerpo técnico como lo dije en la entrevista a veces con 20 21 años tomé decisiones que quizá me llevaron a por un buen por un mal camino pero yo creo que de los errores se aprende después gracias a Dios llega mi familia llegan mis hijos mi esposa que siempre me han arropado que han sido el soporte del día a día que me han puesto los pies sobre la tierra que me han ayudado mucho a crecer y bueno después todo el apoyo también de mis compañeros Pauno desde que llegó como te repito yo a veces tenía por ahí llegaba tarde a la charla llegaba tarde a la comida y son pequeños detalles que Pauno me ayudó a cambiar como lo repetí también él me puso ese rol de ser líder de dar un buen ejemplo a los jóvenes pero pero sigo trabajando ahora me siento con me siento más maduro en ese tema estoy tranquilo y bueno después de ese rol tengo muchas responsabilidades dentro del equipo ahora trato de hacerlo lo mejor posible ahora también con las lesiones que he tenido he madurado mucho más he visto que lo más importante es mi carrera así que tengo que fortalecer bien mis rodillas tengo que cuidarme la alimentación tengo que descansar bien y son cosas que también me he puesto a pensar junto a mi esposa que que no puedo dejar pasar más tiempo tengo que ser lo más profesional posible y estoy seguro que con esos hábitos voy a crecer mucho más como persona como jugador y voy a sacar la mejor versión de mí vamos a Hernaldo Moritz de ESPN por favor gracias buenas tardes Alexis gusto saludarte oye es evidente después de la lesión te vas reintegrando pero qué significa para ti el poder a la par de Eric Gutiérrez tratar de armar este tridente con pocho y por supuesto incorporar a los demás también el piojo el nene todos los que pueden aportar de medio campo hacia adelante que tanto está esperando la afición verlos al 100% tanto físicamente como en ritmo futbolístico qué significa para ti ese potencial que tienen todos estos nombres y tus demás compañeros de ahora en adelante con Chivas gracias Alexis es algo increíble poder compartir cancha otra vez con Guti un jugador que conozco bastante bien desde mi estancia en la selección un jugador que cuando recién llegué me arropó bastante bien ahora que llega a Chivas me toca devolverlo de la misma manera nos conocemos todos hemos jugado todos en la selección se vio en el partido contra Cincinnati cuando estuvimos en el terreno de juego nos entendemos muy bien ocupamos los espacios tenemos mucha posición de balón yo creo que tenemos un gran equipo que puede demostrar que estamos para grandes cosas ahora todos corremos todos metemos ayudamos a los compañeros estoy seguro que Guti también se está adaptando y de manera muy rápida ahora hay que tener toda la confianza hay que apoyarlo y estoy seguro que no solo nosotros en la banca también tenemos jugadores impresionantes los nuevos talentos que salieron ahora de la cantera que para mí Padilla y Chen han estado a la altura han entrenado bastante bien desde que yo he llegado a Chivas después de Sebas no había visto a unos jóvenes con un hambre de crecer de querer trascender también los apoyamos bastante sabemos que también los debemos de llevar con calma han tenido minutos y han respondido de la mejor manera y tratar de seguir teniendo esa confianza para que sigan aportando su granito de arena y cualquier jugador que esté en la cancha o que entre de cambio hacen la diferencia y bueno estamos muy contentos con todo ese rol que está manejando cada uno de nosotros all right ¿hay algo que te noticen desde el juego cuando jugaron Cincinnati? Ustedes y Kansas City son dos equipos que son similares que le gusta tener posesión hay algo que quizás aprendiste la forma que ustedes jugaron contra Cincinnati del último partido de Kansas City y algo que quizás puede tomar ventaja ya que juegan un juego tan similar si sabemos hemos estudiado bastante bien a Kansas si somos muy parecidos yo creo que los errores y los detalles son los que van a marcar la diferencia del partido en el partido contra Cincinnati los primeros 15-20 minutos entramos muy pasivos no presionamos correctamente y nos hicieron daño y bueno después obviamente jugar con un jugador menos de marca para poder marcar esa diferencia pero siempre vimos todo en ese partido ahora es Kansas un partido que sabemos que es matar o morir vamos a estar los dos equipos yo creo que muy cerrados cuando tengamos la oportunidad de atacar y de proponer lo vamos a hacer de la mejor manera y tanto como ellos tienen jugadores que pueden marcar esa diferencia nosotros también lo tenemos así que tenemos que estar 100% concentrados los 90 95-100 minutos que se jueguen y trataremos de buscar hacer daño de marcar primero y poder llevar muy bien el partido bueno la última pregunta va a ir a Orlando Castelán Orlando adelante gracias Gabriel muy buenas tardes para todos buenas tardes Alexis hablando que está en el servicio informativo en deportes Alexis el partido contra Cincinnati Cincinnati fue un golpe duro hacia ustedes para reaccionar porque las críticas hacia ustedes han sido fuertes más allá de que en la liga pues venían invictos y pierden contra Cincinnati pero mañana como lo que mencionabas hace rato es un partido de matar a morir para ustedes mañana es hacer un partido perfecto para seguir mismos en esta Lips Cup Orlando si fue un golpe bastante duro para nosotros como te repito nunca pensamos que en los primeros 10 minutos nos fueran a hacer dos goles ahora ya lo vimos aquí no te puedes equivocar no puedes entrar dormido porque te marcan diferencia en cualquier momento ahora mañana así tal cual como tú lo dijiste tendremos que hacer un partido redondo un partido en donde no nos podemos equivocar un partido en el que no debemos esperar a que nos que nos hagan un gol para poder reaccionar sino de todo lo contrario tenemos que salir a presionar a proponer nuestro partido ser muy contundentes yo creo que va a ser la clave las que tengamos las tenemos que meter y después el funcionamiento hemos trabajado bastante bien y trataremos de que de que el partido se incline hacia nosotros vamos a proponer en todo momento y daremos un espectáculo muy grande para poder seguir en la siguiente ronda gracias Alexis de nada listo chau chau